¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Proyecto Pesadilla, caso 36, Henrietta Kedwar. Antes de comenzar el vídeo quería felicitaros a todos por las navidades y el fin de año. Ya sé que felicito un poquito más tarde de la cuenta, estoy grapando el día 3 y felicito el día 3, pero bueno, no he tenido tiempo de más. Así que nada, más vale tarde que nunca. Vamos a comenzar. Y aquí ya me dan una velita, que me viene muy bien la velita esta. Ya estoy escuchando ruidos raros, ¿no? Vale, lo habíamos dejado. Se cerrará, ¿no? Se cierra, ¿vale? Lo habíamos dejado. En que encontramos por aquí la entrada, una entrada secreta, que era hacia los pasadizos, bueno, hacia una especie de túneles raros, que es donde estaba la... Hostia, esta puerta no la recuerdo yo, ¿eh? Vale, está trabada. Tengo que darme prisa, porque... A ver, no sé si se regeneran las cosas, ¿vale? No sé si se... si respanean las velas o no. No tengo ni puñetera idea. Esto, ¿qué coño, eh? Vale. Nada, a ver, yo voy a tirar por allí, porque recuerdo... ¡Ech! ¡Su puta madre! ¡Jade, puta! Me cago en todo su puta madre, a ver. Pero, ¿dónde está...? ¡Qué raro! ¿Dónde está...? La zona que yo desbloqueé. Vale, yo he venido por aquí, ¿no? A ver si es por aquí. Se me está acabando la vela y es lo que no me gusta, porque solo tengo esta vela. A ver, por aquí... ¡Ah, mira! Aquí, 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 aquí. Aquí es, vale, perfecto. Vale, ya tengo otra vela más. Bien. Otra velita más, perfecto. Y ahora por aquí está la puta vieja esta. ¡Está, está, 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 está! ¡Qué puta madre! ¡Venga, voy a tomar por culo! ¡Asquerosa! Vale, voy a tirar para la... Por aquí voy a tirar. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! Vale, 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 vale. Tengo que encender la vela, tengo que encender la vela. Vale, 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 vale. Vale. Bueno, pues por lo visto, hay un montón de... Venga, hombre, coño. Vale, por lo visto, hay... Suponiendo que ésta sea... Vale, a ver, recapitulemos. Suponiendo... Que sea un... Una especie de... De ratón y el gato, ¿vale? La habitación ésta. Seguramente tenga cuatro salidas. O sea, yo entré... O sea, cuatro caminos distintos. Yo he entrado por un camino... Bueno, yo he salido por un camino hacia este laberinto. O hacia esta... Trampa. He tirado a la derecha. Ese es otro camino. Después a la derecha tiene que haber otro. A la izquierda tiene que haber otro. Porque tengo que encontrar... A ver, eh... Tengo que encontrar... Cuatro... Cuatro máscaras perdidas, ¿vale? Cuatro máscaras perdidas. Y... Me pone que coloque... Espera, que coloque qué. Las fotos en el santuario, ¿vale? Vale. Vale. Hostia, he cogido la sal, eh. Esto será para... Para lanzárselo. ¿Qué diablos era eso? Vale. ¿Esto qué coño, eh? Vale. Un escarabajo dorado. No. Otra velita. Bien, perfecto. Ya tengo otra más. Que son tres en total. Crucifijo nomás se... A ver. Nada. Suéltala, venga. Que se me acaba la vela. Vale. Tengo que encontrar por aquí máscaras. ¡Uy! Qué puta madre. O sea, de puta. Tengo que encontrar por aquí máscaras. O sea... Vale. Se me está acabando la... La vela, ¿eh? Vale. Por aquí no hay nada. Tengo que ser rápido. Vale. Habitación. No puedo entrar en las habitaciones. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Cajón. Cajón. Otra velita. Bien, pero... Ah, no puedo guardar más velas. Vale. De igual, de igual, de igual. De igual. Tengo el máximo de velas. Me parece bien. Dejo esto abierto. Dejo que se me consuma esta. Y ahora cojo a la vuelta la otra. Bueno, esa de ahí la que me he dejado. Vale. Hostia, vaya lagazo, ¿no? Vale, nada, nada. Puta madre. Joder. Es que tengo que hacerlo todo rápido porque las velas... ¿Esto qué coño es? ¿Esto? Vale. Vale, ahora a la vuelta cojo la... Cojo la vela que me he dejado. Vale. Aquí hay más sal que puedo coger. No puedes guardar más sal. Pero ¿cómo se la lanzó a la tía? ¿Cómo se la puedo lanzar a la tía? La sal. Para espantarla. Vale, ahora tengo que tirar por aquí. Yo creo que ese es el altar, ¿eh? Creo que ese es el altar donde tengo que poner las cosas. A ver. Cualquier cosa que resalte. Que sobresalga. Porque la... En el primer vídeo me pegué una hora. Intentando salir. Y joder. Cuesta, ¿eh? Vale, por aquí ya había estado. No. No, por aquí no había estado. Hostias. Vaya cabeza, ¿no? Puta madre. Vale, a ver. ¿Qué tengo que hacer por aquí? Tengo que hacer... Tengo que encontrar algo más por aquí, ¿o qué? Vale, tengo que recordar... Que... El altar ese está en la primera puerta a la derecha. Un cepillo para el pelo torroío. Estoy lleno de mierda. Vale, izquierda o derecha. A ver, voy a... Estoy nerviosísimo ahora mismo porque... Voy con la... Con la prisa... De que no se me acaben las velas... Como en el vídeo anterior... Como en el vídeo anterior... ¿Qué? ¿12? Hostia. ¿Por qué me ha marcado 12? Me ha marcado 12. Vale, vale. Aquí ni nada, ¿no? Nada, nada, nada. Venga, rápido, venga, rápido. A ver, ¿aquí qué hay detrás de esto? Nada, ¿no? Algo está bloqueando la puerta. Vale. Vale. Se me está acabando ya la velita hecha, ¿vale? Así que tengo que ir rápido. Me queda esta zona de aquí... Y después salir otra... Una papilla todo hecha mierda. Otra velita, bien, perfecto. Otra velita, bien. A ver, ¿aquí abajo qué hay? Nada. Nada, 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 nada. Hostia, esta puerta. A ver. Otra velita, no puedo cogerla. ¿Veis? Ya tengo dos velas aquí aseguradas. Tengo dos velas aseguradas. Bien. Y aquí... Esta puerta... Vale, nada. Vale, aquí ya no puedo hacer más nada, creo, ¿eh? Lo que voy a salir es... Hacia la... Hostia, ¿por dónde era? Era por aquí, ¿no? Voy a ir hacia... Donde está la vieja. A donde está la vieja porque... Necesito ir más... Ah, no, esta no. Es para allá. Necesito ir hacia la siguiente sala. No, no, no. No, no porque me lo vas a tirar a la cabeza. Ahí va, me lo vas a tirar a la cabeza, hija de puta. Y me vas a hacer daño. No puedo coger más velas. Vale, a ver. Voy a dejar las dos velas estas aquí. Por tu puta madre. No, 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 no. No te apague, cabrona. No te apague. Porque me la lías. Joder. Qué nervioso estoy ahora mismo. Me cago en todo. Vale. A paso, 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 a la tía. No, para aquí no hay. Vale, vale, allí. Allí, allí, allí. Ah, ah. Corre, 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 corre. Corre con tu puta madre. Corre con tu puta madre. Vale. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver. Puta madre, a ver. Aquí hay más sal, ¿vale? Ahora utilizo la velita. Puedo coger otra más. Y ahora aquí tengo que investigar bien. Porque esta es otra habitación nueva. Vale, creo que me he dejado atrás una, ¿eh? He pasado muy rápido, sin mirar. Ven, otra velita. 12. Es que me dice 12. El número 12. Vale, nada. Es que no se pueden entrar las habitaciones por ahora, ¿eh? Vale, pero aquí ni nada. No, no, no. No, porque me lo vas a tirar a la cabeza, verá. ¿Qué? Hostias. Hostias. Hostias, el libro. Vale, pero aquí no hay más nada. ¿Ey? ¿Esto qué es una...? Ah, a ver. Tablilla antigua con un esqueleto, ¿vale? No. Vale, vamos a tirar por aquí. Coño. Vamos a tirar por aquí primero. A ver qué hay. Otra velita. Bien. Está lleno de velas. Tengo que darme mucha prisa. Nada, 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 nada. Hay nada por aquí. A ver, por aquí. Por aquí. Estoy tensísimo ahora mismo. Pero tenso, tenso. Vamos. Pero esto que... Hostia, esto es un camino sin... Sin salida, ¿no? Por aquí tiene que haber algo importante. Vamos a dar la vuelta por aquí. Y ahora... No, 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 no. Se me ha apagado demasiado rápido la vela esta al correr, ¿eh? Antes corría más. O sea, corría más distancia. Y no... Y no se me apagaba. ¿Esto qué es? Caja de joyas cerrada. Porque hay cosas que puedo coger. Pero no guardármelas. Nada por aquí. Con su puta madre, vamos. Esto es un puto laberinto. Pero un puto laberinto, vamos. A ver por aquí, ¿qué? Se escucha por ahí algo. Joder. Vale, otra puerta. Se escucha ahí como un goteo. No tengo ni puñetera idea de cómo se guardan las partidas aquí, ¿eh? Eso tengo que averiguarlo. Porque si tengo que hacer este recorrido cada vez que empiece... Me voy a querer peer. ¿Esto qué es? Una libreta con un extraño símbolo, ¿vale? ¿Por qué no puedo cogerla? Puedo coger un montón de objetos, pero no guardármelo. No sé por qué, vamos. No puedo abrir esta puerta. Puta madre. Vale, tengo que ir ahora hacia donde tengo que ir. Yo, o sea, por donde he venido. Vale, creo que por aquí, ¿no? Es por donde tengo que venir ahora. Yo creo que es por aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Un ojo humano. Vale, y tampoco me lo puedo quedar. Vale, creo que tengo que salir otra vez hacia el pasillo donde está la vieja. Porque creo que... A ver, por aquí ni nada. Vale, ya he gastado otra vela. Joder, me están entrando los calores de una manera tremenda, vamos. Creo que tengo que ir por aquí, ¿no? No, por aquí he venido. ¡Eh! ¡Tu puta madre! Ya no voy a ir por ahí. Ya no voy a ir por ahí, ¿no? Vale, voy a salir. Vale. Sí, hija puta. Se ha cruzado para allá, se ha cruzado para allá, se ha cruzado para allá. Vale. Viene para acá, viene para acá, viene para acá. Viene por ahí. Tengo que tirar ahora hacia la derecha, ¿eh? Pero es que está allí la tía. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Corre, corre la tía! ¡Corre tela! Creo que tengo que investigar por aquí los muebles que hay por aquí, ¿eh? ¡No! ¡Ah! ¡Ay, qué chato de puta! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Está muerto! ¡Hostias! Su puta madre, perra de mierda. Susto me ha dado la cabrona. Vela en contra de frente, tío. Vela en contra de frente. ¿Y ahora dónde aparezco yo? Vale, 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 vale. No sé dónde está. Ahí está, vale, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Qué puta madre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Joder, tija de puta! ¡Venga! ¡Joder, te perra! Esta es otra habitación nueva, ¿no? No. Esta ya había entrado, joder. He dejado esto abierto. ¿Son tres, entonces? ¡Coño, pero si le he dado a la izquierda! ¡Usted es de puta madre que no! ¡Levántate, levántate, levántate, coño, levántate! ¡Joder, macho, lo que tarda es levantarse el zopla! ¡Oh, ya, gente, vamos! ¡Su puta madre, vamos, a ver! ¡Velita, vale, perfecto! ¡Oh, no! No, esta habitación es nueva, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Joder, es que ya no sé ni qué habitación es nueva o no! ¡Hostias! Ya no sé ni qué habitación es nueva o no. A ver, ¿qué me queda por aquí? Encuentra las cuatro máscaras perdidas. ¿Pero qué máscara? ¡Si todavía no he encontrado ni una puta máscara! ¡Pero es que ni una, va! Ni una puta máscara todavía me he encontrado. A este ritmo otra vez se me van a acabar las velas, ¿verdad? A este ritmo se me van a acabar otra vez las velas. ¿Esto qué es? Nada. Este es el principio, ¿no? Por donde yo... Esto, sí. ¡Mierda! Este es el principio, joder. Este es el principio. Vale, entonces... Yo lo que tengo que hacer es decir... Creo que tengo que... Que buscar por donde está la tía. Las máscaras estas. ¡Tu puta madre! ¿Qué coño es eso? ¡Baja! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Se quedó todo el par... ¡Puta madre! ¿Qué coño? Vale, la vieja está para allá. Ha pasado por allí. ¿Qué coño está aquí? ¡Oye, la pera! Joder, qué estrés, macho. ¡Qué estrés! No tengo ni idea de dónde están las máscaras que tengo que encontrar, ¿vale? Encuentra las cuatro máscaras perdidas en la casa. Y no sé ni dónde mierda están las máscaras. Quizás, utilizando la mierda esta, pueda encontrar algo. Pero ni idea, amo, ni idea. A ver esto. Una lupa. Que no puedo coger tampoco. Otra velita. Perfecto. A ver. ¡Puta madre! Creo que... Creo que este lo tengo que usar. Lo tengo que usar. Aquí otra vela. Vale, aquí está la mierda esta. Si os explica... Bueno, si os estáis preguntando por qué... Por qué hay velas donde antes ya las había cogido. Es porque... Se me ha... Se me ha parado la cámara... De grabar. Vamos, se me ha... Jodió la cámara. Se me ha parado la grabación. Y entonces he tenido que empezar otra vez el juego. Así... He empezado otra vez desde este principio, ¿vale? Bueno, desde el principio de la sala. A ver. Yo tengo que ir para... La derecha. Que espero que no esté la tía. Tu puta madre. Vale, para la derecha. Bien. Ahí va. ¡Uh! La tenía a pegar, culo. Vale, vale. Bien, 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 bien. Ahora... Tengo que mirar por aquí. No. Velas hay de sobra ahora mismo. Bueno, de sobra. No voy a hablar muy alto. No voy a hablar. Joé. Doce. ¿Pero por qué me marca doce? Vale. Tengo que encontrar una de las puertas. Que encontré al principio del juego. Al principio del vídeo, mejor dicho. A ver. Aquí es... ¿Qué es tu puta madre? Vale. Este es el altar. Que no sé por qué coño no se quedan grabados aquí las cosas que yo pongo. El juego, el problema que yo le veo es que... Espérate, que se me está cayendo esto por aquí. Vale. Bien, perfecto. El problema que yo le veo... Bueno, uno de los problemas que le veo al juego es que... El juego está muy guapo, ¿eh? Está muy bien y demás. Pero uno de los problemas que le veo es que... A ver. Lo primero es que no da pistas. Mate sudamericano. Es que no da ninguna pista de nada. Y el segundo es que no se guardan las partidas. Que empiezas desde el principio, ¿eh? Siempre. Puta madre. Vale, vamos para acá. Bien. Vale. Ya se me ha acabado una vela, coño. A ver. ¿Otra vez la estatua hecha? Sí, ya cansado de mirar. Otro cepillo por aquí. Esto que no sé para qué es. Que no lo puedo coger tampoco. No, no lo puedo guardar, mejor dicho. Me voy a ir rápido porque quiero... Ah, esto, esto, esto es lo que yo... Mira, esto es lo que yo quería mirar. Esta puerta... Que no se puede abrir para nada. Puerta está cerrada. Otra velita, vale, perfecto. Otra vela. Y vamos ahí al final de esta... De este pasillo. Para ver... ¡Su puta madre, coño! ¡Su muerto! Tiene que haber algo por aquí, joder. Tiene que haber algo por aquí. ¡Coño, el puto payaso! Vale, creo que voy a girar... No, por aquí no. Creo que voy a ir hacia... Hacia la otra habitación, ¿eh? O sea, hacia... El siguiente tramo de habitación. Para ver si hay por allí algo. ¿Este cago? Ah, no, coño. Vale. Ahora tengo que tirar para la derecha. Pero tengo que ir todo rápido, rápido. ¡Hija de puta! Vale, vale, vale. Vale, perfecto, 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 perfecto. ¡Ah! ¡Mira, no, no! Vale, vale, venga. Sal. No puedo coger más sal. Vale. Y por aquí tendría que haber algo, ¿no? Voy a ir todo el rato con el puto monopu. Es que tengo la sensación de que paso siempre por los mismos sitios, ¿eh? Ahí no puedo guardar más velas. Pero... Por aquí tiene que haber algo. Por aquí tiene que haber algo. Venga, vamos a ver. No tengo ni puta idea de cómo... ¿De dónde están las máscaras? Se me va a acabar ya la vela. A ver, por aquí... Vamos a tirar para la derecha, a ver. Nada. Ah, por aquí nada. Y por aquí... A ver, ¿esto qué es? Caja de joyas. Es que no puedo... Eh... Guardarme nada. No puedo, vamos. No, esto no es bueno. Vale. Y esta... Esta puerta, ¿cómo se coño se abrirá? Porque ya van dos. Vale, vamos para allá. ¡Ey, ey, ey, ey! Una lirrueta con un extraño símbolo. Tampoco puedo guardarla. Me cago en todo. ¡Joder, qué asco, tío! No tengo ni idea de cómo... De cómo avanzar, ¿eh? Vale, ahora voy a tirar por aquí. Otra puerta. Que no me deja nada. Es que las máscaras no sé dónde coño están. No lo sé. Y me temo mucho de que van a estar donde está la vieja esa, verá. La sal tampoco sé usarla. Vamos a ver esta tablilla. Bueno, chicos, llevo ya un rato muy grande dando vueltas. No encuentro las máscaras, así que me temo mucho, muy a mi pesar, de que están donde está la perra esta. Donde está la tía esta aquí dando vueltas, así que en el próximo vídeo lo dedicaré enteramente a inspeccionar todo lo que son los pasadizos estos, los pasillos, para ver si encuentro la máscara. Bueno, o todas las máscaras, yo espero que todas. Y poder pasar a la siguiente zona, si existe una siguiente zona. Y si no, muero de un infarto en el intento, ¿vale? Porque me estoy viendo que me voy a pegar aquí de sustos lo que no está al lado escrito. Así que nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!